Con las canciones que me están pidiendo Bata las canciones, ojalá que las recuerde esta canción Que le hago hasta tus manos con el pecho destrozado Porque le habían costado la feo de desilisión Una canadita Que cuide con coches pero no cargaron de la feo Que cuide con coches pero no cargaron de la feo Una canadita Que esas cosas se creen así, 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 así De mirar a los días de amor De cuando me enamoraron Con el pecho destrozado por su red y un gran frío Hay malonitas de pereza chiquí De mirar a los días de amor De mirar a los días de amor De mirar a los días de amor Hay malonitas de pereza chiquí De mirar a los días de amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!